Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Estudio, y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Bueno, esta semana, pasado mañana, empieza la reunión anual del famoso Linfony Club Bilderberg. Así que hoy me gustaría contarles un poquito la historia de este club. Ahora imagínense un club privado, en el que los presidentes, los primeros ministros, los banqueros, los generales, se coden entre sí, donde la realeza está presente para asegurarse de que todo el mundo se lleva bien, donde la gente poderosa, responsable de empezar guerras, influir en los mercados, y también dictar órdenes a Europa entera, dice lo que nunca se atrevido a vivir en público. Estamos hablando del Club Bilderberg, la organización privada que nació en el año 1954, y el motivo por el que nadie quiere romper el conspirador pacto de excelencia del club a enfrentarse a este club es porque los Bilderbergers son demasiado poderosos para desear verse expuestos de esta forma. Y el secreto del Club Bilderberg ha capturado la imaginación de novelistas y éxitos de taquilla de Hollywood, desde, por ejemplo, un éxito de taquilla de Hollywood, The International, hasta Spectre de James Bond, The Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. Estas películas se basan en organizaciones secretas, y estas películas ilustran el hecho de que cada vez que se necesita un cambio de régimen en cualquier parte del mundo, ya sea que se basa en la necesidad de mantener un estado de bienestar o para corregir los flujos de capital desestabilizadores, solo sucede cuando un organismo mundial de agentes del poder decide abordar los problemas y los publica en su agenda. El príncipe Bernardo de Holanda era de la opinión de que las graves crisis económicas, como la Gran Depresión, por ejemplo, podían evitarse si había líderes responsables e influentes que pudieran ocuparse realmente de los acontecimientos mundiales a la sombra de su necesaria postura pública. Y por ello, se le pidió que organizara en 1954 la primera reunión de representantes de todo el mundo con la misma mentalidad, procedentes de todas las áreas de la sociedad, economía, política, empresarial y también obviamente militar. Y se reunieron por primera vez en el hotel Bilderberg & Oosterbeck, Holanda, entre el 29 y 31 de mayo de 1954, y al finalizar ese primer encuentro, los asistentes acordaron constituir una sociedad privada. La mayoría de los informes sostienen que los miembros originales pusieron a su alianza en nombre del Club Bilderberg por el hotel en el que formalizaron su pacto. Sin embargo, ojo, existe una posibilidad bastante más plausible. El príncipe Bernardo, nacido en Alemania, no es holandés, sino alemán, fue oficial del Reiter SS Corps a principios de la década de 1930 y formó parte de la junta de una filial del grupo de inteligencia, el Farben Builder. Y el príncipe Bernardo se basó en su trayectoria nazi en la dirección corporativa para persuadir a este club supersecreto responsable de políticas que se llamasen a sí mismos los Bilderberg in honor de Farben Builder como homenaje, digamos, a esta iniciativa de los ejecutivos de Farben de organizar este círculo de amigos de Heinrich Himmler, una élite poderosa y rica de los líderes que, obviamente, recomenzaron con creces a Himmler en la cúpula nazi para protegerles en este proceso del programa de nacionalsocialistas desde los inicios de la popularidad de Hitler en los años 30 hasta la derrota de Alemania nazi en 1945. Así que las raíces del Club Bilderberg montan a finales de los años 40 y a la luz de este auge de atlantismo que culminó con la creación de OTAN en 1949, se estaba formando una élite de poder transatlántico occidental después de la seguida de una guerra mundial. Esta clase de capital transnacional, como la denominan algunos analistas, no responde a un concepto de Estado-Nación en particular, sino estamos hablando de bancos multinacionales, corporaciones y la idea de globalismo en general, y contrariamente a esta teoría del imperialismo de Vladimir Lenin, que supone que los Estados-Nación en competencia actúan a instancia de las clases capitalistas internas de base nacional, los intereses capitalistas bilaterales entre Estados Unidos y Europa Occidental surgieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y repito, Bilderberg es la vieja alianza de la OTAN, Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Entonces, si bien esta clase transnacional se nutre de los favores que le atorgan los gobiernos de ambos lados del Atlántico, transciende así las rivalidades interimperialistas, y vive una vida propia muchísimo más allá del ámbito de un Estado o el concepto del Estado-Nación, y por lo tanto, la noción de este ultraimperialismo de Kautsky proporciona un marco teórico alternativo, ya que postula que los intereses capitalistas rivales puedan fusionarse en un bloque hegemónico relativamente unificado, sobre todo si estamos hablando contra un enemigo común, en este caso, o en aquel momento, estamos hablando de la Unión Soviética, el futuro bloque de Varsavia. Y el surgimiento de esta élite del poder transnacional repercute, obviamente, en la proliferación de los think tanks de mentalidad globalista, como puede ser la Comisión Territorial, fundada por David Rockefeller y Zbigniew Brzezinski, o el mismísimo CFR, Consejo de Relaciones Exteriores, un grupo hermano que nació en Inglaterra con la mesa redonda de Cecil Rose, pero también organizaciones muchísimas potentes transatlántico, mucho más privadas y medios secretos, de las cuales, obviamente, Grupo o Club Bilderberg, que es un ejemplo más característico, en el caso de esta unificación europea. Entonces, durante la primera reunión de los Bilderberg, los miembros fundadores definieron su misión y también sus objetivos, y según un observador, han seguido en la misma línea desde 1954. O sea, la intención que subyacía a todos y cada una de las reuniones de Club Bilderberg era cómo crear lo que ellos mismos llaman la aristocracia de propósito entre Europa Occidental y Estados Unidos, y cómo llegar a un acuerdo en cuestiones políticos, económicas, estratégicas, y todo ello para gobernar junto al mundo. Y la alianza de la OTAN era, obviamente, su base crucial de operaciones y también de subversión, ya que les confería este telón del fondo para sus planes de guerra perfecto, o al menos para su política de chantaje nuclear. Y las verdaderas intenciones de los Bilderberg eran demasiado obvias y claras para el entonces presidente francés, el general Charles de Gaulle. Fíjense que todos los personajes, todos los personajes franceses que han asociado con el Club Bilderberg, como George Pompidou, Antoine Pinard, Guy Mollet, eran también los más ferreros oponentes de la política nuclear de De Gaulle, conocido como la Fuerza de Frappé. Y Pompidou, el primer ministro. Pinard y Mollet eran ministros del gobierno francés. Ahora, ¿cuál era el motivo de esa alianza? La razón era que uno de los principales objetivos del Club Bilderberg era someter la soberanía de los países europeos libres al gobierno mundial único angloamericano controlado por los Bilderberg, usando la amenaza nuclear como ariete contra el resto del mundo que se mostraba, por ejemplo, Reacio. Y para controlar Europa, la fundamental es eliminar el factor desfasivo nuclear de Francia, incluso si ese factor era crucial para contener la amenaza nuclear soviética. Fíjense que el biógrafo del general de Gaulle, Jean Lacoutteur, escribió que De Gaulle tuvo que establecer una posición de fuerza incontrovertible en Europa contra la orientación de este libre comercio británico hacia un nuevo orden mundial imperial. Y por ese motivo, Francia tenía que ser uno de los tres pilares del mundo libre en vez de una de las columnas de este templo europeo. Ahora, si analizamos los puntos de los programas de las reuniones de los Bilderberg desde el principio, en 1954, destaca notablemente el intento de dirigir y controlar o encauzar las divergencias ideológicas entre la aristocracia de Norteamérica y también Europa con respeto al modo en que estos dos grupos deberían ir por ahí saqueando el planeta. Por ejemplo, en la séptima página del acto general de la reunión de los Bilderberg de 1955, se habla de la eliminación de malentendidos y de posibles sospechas entre los países de Europa Occidental y Estados Unidos con respeto a los peligros que has hecho en el mundo. Entonces, desde 1954, los Bilderberg han sido la representación de esta élite, la riqueza más absoluta de todos los países occidentales. Repito, financieros, empresarios, banqueros, políticos, líderes de los multinacionales, presidentes, primeros ministros, ministros de finanzas, secretarios de Estado, representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, presidentes de los conglomerados, obviamente, de los medios de comunicaciones internacionales y líderes mundiales. Vaticán nunca ha participado. He visto a alguna gente diciendo que no, también ha sido el Papa. No, nunca, ningún Papa jamás ha asistido o acudido, ni en su propio nombre, ni con algún representante de la Iglesia Católica. Otra cosa curiosa, nadie puede comprar una invitación para un Club Bilderberg. O sea, da igual si eres millonario, billonario, cuadrionario, aunque, repito, muchos multinacionales, no solo los personajes, sino las empresas lo han intentado. El comité directivo del Club Bilderberg decide a quién invitar, o sea, a dedo. No es nada democrático, obvio, lo que el periódico londonense The Guardian llama ciertamente el Bilderberg. Sus criterios se han mantenido absolutamente intactos a lo largo de estos 70 años de las reuniones secretas. Básicamente, estamos hablando de entusiastas del nuevo orden mundial y un socialista, Fabiano, y los miembros de esta sociedad. Fabiana creen lo que describen como el control democrático de la sociedad en todas sus actividades. La palabra clave aquí no es democracia, sino control. El mejor modo de controlar a las personas es a través de un gobierno global, objetivo que el fabianismo comparte también con el comunismo planetario. De hecho, el Club Bilderberg puede ser una extrapolación natural de otro club, muchísimo más viejo, incluso también poderoso, de los principios del siglo XX, el Club de Coeficientes Británicos, fundado en el año 1902. Lord Alfred Milner expresó su visión del futuro durante una reunión celebrada en 1903 en Hotel St. Hermes, estamos hablando más de medio siglo antes de la fundación del Club Bilderberg. En esa reunión, Milner hizo un campeón en lo siguiente. Él dijo, debemos tener una aristocracia no de privilegios, sino de comprensión y de propósitos, o de lo contrario, la humanidad fracasará. Y la solución, él dijo, no está en el enfrentamiento directo con la masa popular. Podemos derrotar la democracia, él dijo, porque entendemos el funcionamiento de la mente humana, el interior mental que se esconde tras cada persona. Y puede ayudarnos a poner en perspectiva las palabras del Lord Milner, recorrer las declaraciones de otro empresario muy importante italiano, de la nobleza negra veneziana, Giovanni Agnelli, el difunto presidente de FIAT, también propietarios del Juventus Club de Fútbol. Agnelli dijo, nuestro objetivo es la integración europea y donde los políticos han fracasado, nosotros los industrialistas, esperamos triunfar. Y si la M6 británica necesitaba una imagen, digamos, monártica para dar apoyo público al Bilderberg y posiblemente la promoción, o sea, la cara visible, es el príncipe Bernardo de Holanda, conocida por sus abundantes vínculos con la alianza europea, el playboy, digamos, con los principales empresarios, el hombre del contacto ideal y por ello se le ofreció, según parece la presidencia diplomática del Club Bilderberg. Sin embargo, fue el mismísimo Josef Rettinga quien dirigió en Polaco, jesuita en realidad del club entre bambalines hasta su muerte el 12 de junio de 1960. Ahora, fíjense que la conferencia de Bilderberg del año 1957 activó la trayectoria también profesional de Dennis Healy. ¿Quién es Healy? Bueno, el británico Healy, al que al menudo se define como el mejor político de partido laborista que nunca fue elegido como subdirigente, a pesar de presentarse dos veces, fue miembro fundador del denominado movimiento europeo, que fue aumentando el entendimiento sobre todo y la futura colaboración de los políticos, empresarios, burócratas de alto rango y altos cargos militares de Estados Unidos y Europa, según los fundadores del concepto de la gran Europa, la unidad europea o comunidad europea de hoy en día. Entonces, el grupo, hablando de Bilderberg, contó con el apoyo económico de una organización afincada en Nueva York que se autodinaminaba Comité Americano de la Europa Unida y aunque Healy lo ignoraba, no lo sabía en ese momento, este grupo era un frente de la CIA americana, entre cuyos directivos figuraban, por ejemplo, el general Donovan, director en tiempos de guerra de la OCC, o sea, precursor de la CIA, el entonces secretario del Estado George Marshall, el creador del plan Marshall y el ubicuo Alan Dulles, que más tarde se convertía en director general de la CIA. Healy fue nombrado, más tarde, ministro de Economía de Hacienda, desde el ministro británico responsable de todos los asuntos económicos, el segundo cargo con más poder después del primer ministro británico. De todos modos, las reuniones del Club Bilderberg fueron iniciadas por el político poliado en exilio, Joseph Rettinger, quien, preocupado por el crecimiento de este antiamericanismo en Europa Occidental post Segunda Guerra Mundial, propuso una conferencia internacional en la que se reuniría la élite de Europa Occidental y América del Norte para lo que él llamó promover este atlanticismo. Otros miembros fundadores europeos incluyeron, como ya ha dicho, Príncipe Bernardo de los Países Bajos, quien se había unido al partido nazi en la década de 1930, también ex-primministro belga Paul van Zielen, y después director o directivo de Unirivo por Rikens. Importantes asistentes al otro lado de Atlantic of Water, entonces jefe de la CIA, Walter Bedell Smith, asistente especial para la guerra psicológica del presidente de Estados Unidos, y también director del Comité para Europa Libre, Radio Europa Libre, Charles D. Jackson, director de Lehman Brothers, George Ball, y el poderoso banquero petrolero, obviamente estamos hablando de David Rockefeller. Y las primeras cinco conferencias de Bilderberg jugaron un papel decisivo, digamos, en este camino hacia la firma del Tratado de Roma, reconocido por la propia comunidad europea como el evento formativo que se encuentra en su base. De hecho, los documentos, si estamos hablando, filtrados por Wikileaks, muestran que hubo un reconocimiento general de la necesidad, primero, de llevar al pueblo alemán, junto con otros pueblos de Europa, a un mercado común entre los miembros de Bilderberg en su tercera reunión en septiembre del año 1954. Esa reconoció en general que, decía la reforma, que es nuestra responsabilidad común llegar en el menor tiempo posible al más alto grado de esta integración, comenzando con un mercado europeo común. O sea, repito, la base de Bilderberg o la base de Europa unida está en las primeras reuniones del Club Bilderberg. Finalmente, en el año 1955, el mismo año en que se llevó a cabo la citada reunión de Bilderberg, hubo una revitalización de la política europea, que finalmente condujo a la firma de este Tratado de Roma. Y después de la conferencia de Messina en junio de 1955, se creó una conferencia intergubernamental bajo el liderazgo de Paul Henry Spack para eliminar los últimos obstáculos en este camino hacia el mercado común. Spack fue un político belga que, igual que Monet, estaba fuertemente ligado a las estructuras de esta élite del poder atlantista y siempre había sido un firme partidario de este super nacionalismo económico europeo. También fue ministro de Asuntos Exteriores del gobierno belga en exilio, y por lo tanto residió en Gran Britania, obviamente, durante la Segunda Guerra Mundial, y se encuentra en esta fundación de la Unión Aduanera de Benelux, presidida por la Asamblea Común de CECA en 1952 a 1953, y después se convirtió en jefe del movimiento europeo con la ayuda, repito, del M.I.6 británico y la CIA americana medianos del año 50. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar muy atentos y pendientes de todas las decisiones del club. Tenemos gente dentro que son amigos, aunque sí participan en las reuniones, así que estén atentos a nuestros informes casi diarios a partir de jueves de esta semana. Estoy Daniel Sturin. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y en nombre de nuestro canal, Ángel Metropolitano. Hasta lunes de la semana próxima. Adiós.